¿Es una cosa especial esto? Sí, pero nosotros no vamos a jugar con Boca, vamos a jugar con Atlético de Tucumán. Ese es el punto. Y Boca va a jugar con Gimnasia Grima de la Plata. Entonces, nosotros nos tenemos que preparar para jugar contra Atlético de Tucumán, no contra Boca. Cuando nos hemos tenido que preparar para jugar finales contra Boca, hemos ganado. Y ahora tenemos que preparar una final para jugar contra Atlético de Tucumán. Y esa es la diferencia. Allí va Gallardo, gol. Gol de River. Bárcilo Daniel Gallardo. Boca cero, River tres. Y va a pegar esa pelota Gallardo. A Boca viene de convertirlo de tiro libre la gata Fernández jugando para Estudiantes de la Plata. Veintitrés minutos y medio tenemos. Casi veinticuatro metros la distancia. Casi recto al arco. Gallardo el muñeco puede empatarlo. ¿Se viene el empate de River o no se viene el empate de River? ¡Gallardo! ¡Gol! 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 GOL! 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 DE RIVER! SI, SI ES DE RIVER, EL MUÑECO, EL MUÑECO GAYARDO, A LOS 24 MINUTOS DE ESTE SEGUNDO TIEMPO, AHORA, QUÉ BIEN LE PEGASTE MUÑECO, AHORA EL SUPER CLÁSICO, HASTA 1 a 1. NO, QUÉ BIEN LE PEGÓ REALMENTE, CON UNA BARRERA DISPUESTA, EN FUERMA MUY PARECIDA A LA QUE TUVIERON FRENTE A ESTUDIANTES, LA PEROTA VA AL OTRO LADO, SE VA AGRIENDO, Y ALCANZÓ RIVER, HABIENDO LLEGADO MUY POCO, UNA IGUALDAD EN 10 MINUTOS. LE VA A PEGAR GALLARDO, ES BUENA LA DISTANCIA, MUY JUGADO EL ARQUERO, SI VA EL PALO DERECHO GOL, SI VA EL PALO DERECHO GOL DERECHO GOL, SI VA GALLARDO, GOL, 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 GOL,. para Bondanzieri, y sobre todo si el tiro libre lo patea Gallardo La va a sacar con los justos Funes Mori, penal, penal para Boca, es penal para Boca Funes Mori, se atolondró Interpone aquí, allí, y no hay ninguna duda Clarísima la falta, ahí Y ahora sí, la hora del Delfino, Boca va En busca de la final, así va Sigliotti al arco, Sigliotti, Sigliotti, Sigliotti Barovero, 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 Barovero Barovero, Barovero, Barovero Barovero, 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 se grita como un gol Y créanme, créanme Que es casi como un gol Estupendo Barovero, magnífico, magnífico Brillante Barovero Explota el estadio volumental Por afuera Banjioni, Mora Por afuera Banjioni, Poncio, viene para Poncio, ahora sí para Banjioni Ataca Banjioni, mete un busca a pie Le queda Pescolich, ¡Gol! 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 ¡Rival! El capitán ahora de Boca, a Martínez, a Martínez Busca el final, final señores, para el River Licencia Y River se la tira a Martínez Y acá Para mí sí, eh, lo engancha Baroteno Ahora sí ¡Va Sánchez, va! ¡Sánchez! ¡Gol! ¡Gol! Yo no veo policías allí Este muchacho, ¿qué está haciendo? Desarmando el... Están esperando que se recuperen los jugadores de River Los jugadores de River acá dicen que no pueden seguir, por lo menos el médico y los dirigentes de River Se ha suspendido Se ha suspendido el partido Sí, se ha suspendido Sí, gracias Ahí está, quedó claro Suspendido el partido Un segundo Gallardo Vergonzoso Vergonzoso Es lamentable Sigue Nacho Este es el Pitti Martínez Martínez, libre Nacho, libre Nacho, libre Nacho Penal, 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 penal Que nació en los pies de Prato Un cambio de frente Y no hay mucho que discutir Va el zurdo, va el Pitti Martínez El Pitti, el Pitti, el Pitti, el Pitti, el Pitti, el Pitti, el Pitti Viendo donde le iba a poner El arquero va a hacer la lógica Va a cruzar Y allí, abre el Pitti Firme A Coco A ver si le pega a Nacho Entregó para el Pitti Enganche, le pega, enganche y le pega El Pitti Martínez sale para su derecha Va el Pitti, centro ¡Gol! De Coco ¡Gol! ¡Gol! Y se va el partido Y se va el partido Y va a salir campeón River Y va a salir campeón River Campeón, 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 campeón Estos dos meses en que nosotros venimos jugando muy mal Fue parte de la estrategia Claramente no tenía ni idea de cómo íbamos a jugar este partido O sea que fue parte de la estrategia de estos dos meses jugar muy mal Esconder estos dos meses de malos funcionamientos Para ganar hoy de la manera que ganamos Esa fue la estrategia Ahí está Pecho Ahí está Ahí filtrando para Prato Se va Se va Prato Lo marca izquierdo Prato Aquí va Villa Centro El tiro libre que van haciendo Cerrado y fuerte de Martínez Para Prato En la cancha del libre vamos a ganar En la cancha del libre vamos a ganar Y la vuelta, y la vuelta vamos a ganar En la cancha del Viver vamos a ganar, en la cancha del Viver vamos a ganar. Viver, lo hizo Prato señoras y señores, Quintero, Álvarez, Machada, pelota para Quintero, atención Quintero, gol, se va, se viene Martínez para el gol y va el tercero y va el tercero y va el tercero y gol de River, gol de River, River, Martínez liquida el partido señoras y señores. 16 minutos, 16 minutos. Gol, 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 River, pelota dentro para Nacho, Nacho va, Nacho para Suárez, atención, se viene River, Suárez que mete y está, gol, Nacho, gol. Gol, el River, gran segundo tiempo de Nacho Fernández, señoras y señores, River convierte el segundo, 24 minutos, River 2, Boca 0, Ignacio Fernández lo hizo. Allí va el centro de Macaliter, López que va, Pocah empieza a ganar el partido, aquí está, bueno. 1-0 por el camino que todos intuíamos. Final del partido, River, River, River finalista de la Copa Libertadores de América. Pero bueno, vino el tercero y vino el tercero, me hace cuantar. ¿Cómo vivo el reclamo de Boca cuando al TAS? Exacto. Estás igual que hace tres meses.